Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, alumnos del tercero de secundaria de nuestra institución American System. Empezamos, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una hora de biología. Ya saben, saquen sus papeles, sus notas, para que puedan anotar los puntos más importantes. Hoy día vamos a hacer referencia al estudio, a la historia celular. Estudio de la célula, una breve historia, referente, pues, a la célula, ¿ya? Bien, chicos, empezamos entonces. Sacamos nuestros papeles para hacer nuestros apuntes e iniciar la clase. ¿Sí, hija? Usted dejó una práctica en biología. ¿Esta la hacemos para hoy o para mañana? La práctica. Sí, la práctica. Sí, la práctica tiene tiempo para presentarla hasta mañana, ¿ya? Sí, profesor, gracias. Con la clase de hoy. Con la clase de hoy también, que le va a... Se va a dejar una pequeña... Una pregunta. Esta es la clase con la clase de hoy justamente, ¿ya, chicas? Bien, empezamos, chicos. Entonces, damos inicio al tema. Anoten para los orales que vamos a tomar después de clase. Bien, chicos. La teoría celular. ¿Sí, chicos? Primeramente, la teoría celular fue propuesta por dos científicos alemanes cuyos nombres eran Schleiden y Schwan. La teoría celular es una parte fundamental de la biología que explica justamente la constitución de los seres vivos. ¿Qué postula esta teoría tan importante en el curso? Todos los organismos están compuestos de células. Que la célula es la unidad básica de la vida y que todas las células provienen de otras células. Esos tres puntos son la base de la teoría celular. Y, por cierto, es justamente que hasta el día de hoy esos puntos predominan en el curso. Vamos a referirnos al primer punto donde dice todos los organismos están compuestos de células justamente, ¿no? Hay organismos unicelulares como las bacterias, por ejemplo, que están formados por células. Y los plurio-multicelulares igualmente están conformados por varios miles o millones de células. La célula es la unidad básica de la vida. Exactamente, es la unidad básica. Es microscópica, pero así cumple con todas las funciones vitales en los seres vivos, que son la nutrición, relación y reproducción. Y, por último, todas provienen de otras células. Lógico, toda célula proviene de otra célula preexistente, ¿no? Como lo dijo Birchow, toda célula proviene de otra preexistente. ¿Es importante la teoría celular? Por supuesto que es importante, puesto que es la unidad funcional y estructural básica que compone el cuerpo humano, ¿no es cierto? La célula es la unidad fundamental, funcional, es la unidad estructural básica, alumno, que compone el cuerpo. Y el de todos los seres vivos. Por lo tanto, para conocer la estructura y función del organismo, es fundamental conocer la estructura y función de sus unidades componentes, o sea, las células. Por eso, presten bastante atención a este primer tema, que es referente a las células. Robert Hooke. Robert Hooke descubrió las células, ¿no? En una muestra de corcho, él fue quien observó por primera vez en un microscopio rudimentario, observó las células en 1660. Miren, y la observó en un microscopio que tenía entre 40 y 50 aumentos de resolución. O sea, que aumentaba 50 veces. Pero fue suficiente para poder observar pequeñas celdas en un fragmento de corcho a la que él le puso como nombre células. Otro de los investigadores que también hizo mucho en cuanto a las células fue Antoine van Leeuwenhoek. Este señor observó, miren, eritrocitos, ¿no? O sea, glóbulos rojos, espermatozoides y microorganismos en una gota de agua. Fue el primero en observar organismos microscópicos vivos en una gota de agua. Gracias a que él confeccionó un microscopio, ¿no? Que aumentaba 250 veces, ¿no? El aumento de los microorganismos. O sea, que vio con más claridad estos micro, estos microorganismos, ¿no? Tenía que pasar más de un siglo para entender la importancia de las células en la vida de la Tierra. ¿Bien? Teodor, Teodor Schwan. Teodor Schwan fue un zoológo alemán, ¿no? Que observó células animales. Ya observó células animales en el año 1830. Ya él observó ciertas células animales. En 1839, después de estudiar las células durante años, Schwan llamó células a las partes elementales, tanto de plantas como de animales. Luego tenemos, en mí, tenemos, Lógicamente, como dije, Schwan y Schwan son considerados los fundadores de la teoría celular, ¿no? Los que están observando, esos dos investigadores, Teodor Schwan y Matías Schwan, ¿no? Fueron considerados los fundadores de la teoría celular. Rudolf Virichon, este señor, en 1858, dijo, donde hay una célula, tiene que haber existido una célula anterior, ¿no? Esa es una de las bases de la teoría celular. O sea, que dijo que toda célula proviene de otra célula preexistente, que ya existió. La vida da vida, alumno. La vida no surge como milagro. La vida da vida. Toda célula proviene de otra ya existente, ¿ya? Mucho cuidado con eso, ¿no? De la misma forma que un animal se forma de otro animal. Hay que considerar que todavía, en ese entonces, había personas que defendían la teoría de la generación espontánea, ¿no? Esta teoría de la generación espontánea fue propuesta por Aristóteles, que sabe, ¿no? O sea, la generación espontánea decía, es decir, de generar vida de materia inanimada, ¿no? Cosa que es un error, ¿no es cierto? Esta teoría la destruyó prácticamente lo de Pasteo, ¿no es cierto? Pasteo. Bien, chicos. Entonces, no olvidemos, ¿ya? Las tres, la teoría celular y sus tres enunciados básicos, ¿no? Uno, cada organismo vivo está formado por una o dos células. Dos, los organismos vivos más pequeños son células únicas, unidades funcionales. Y tres, todas las células provienen de células preexistentes. Bien, chicos. Bien, ya hablamos sobre la importancia de la teoría celular, ¿no? La célula es la unidad funcional y estructural básica que compone los órganos vivos y de todos los órganos que tienen vida. Por lo tanto, para entender, digo, la estructura y función del organismo, es fundamental conocer la estructura y función de sus unidades, o sea, de las células. Por eso es que vamos a iniciar el tema con la clase, con el estudio de las células. Un estudio breve, nada más, saludo, porque la célula es bien extenso. La citología, que es la ciencia que estudia las células, es un tema bien extenso. Vamos a tratar de hacerlo lo más pequeño posible, por factor tiempo, ¿ya? ¿Qué es la célula? A ver. Bien, chicos. Vamos a decir, muchos dirán, la célula, bueno, es la unidad viviente, es la menor, la unidad microscópica, la menor unidad microscópica que contienen los seres vivos. Habrá mucha definición. Pero una de las más completas viene a ser que es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos, ¿no? Porque reúne morfológica, morfe significa forma, estructura, ¿no? Esa es la unidad morfológica porque forma la estructura de los seres vivos, fisiológica porque desempeñan funciones vitales, la célula por sí sola desempeña las tres funciones vitales clásicas que ustedes conocen que son la nutrición, relación y reproducción y genética porque a partir de los genes las células transmiten los caracteres de la herencia, ¿cierto? Por eso decimos, la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo, ¿ya? Es un concepto básico. Hablamos en 1660, Roberto Hox descubre la célula en una lámina de corte, bueno, la descubrió clases de células microscópicas y macroscópicas, ¿no? Ya esto ustedes ya lo deben conocer también. Micro viene de microscopio, son células que son observadas por el microscopio con un aumento y una coloración debida. A la izquierda tenemos algunos hematíes o glóbulos rojos y su medida que es de 7 micras, ¿no? Una micra, las unidades del microscopio, ustedes la conocen, una micra equivale a la milésima parte de un milímetro, o sea, 7000 veces menor que un milímetro, ¿no? Entonces los glóbulos rojos miden 7 micras. Las células hepáticas, o sea, del hígado, 20 micras. Los espermatozoides, 5,3 micras. Los ovocitos, que son una de las células más grandes, 150 micras, ¿no? Son algunos ejemplos de células y su medición en micras. No olviden, la milésima parte de un milímetro es una micra, ¿ya? Pero seguimos entonces. Son células microscópicas. Y también hay células macroscópicas, ¿no? Por ejemplo, la yema del huevo es una célula macroscópica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas células, unas células estiradas que tienen varios centímetros de longitud también. ¿Ves? Macroscópicas son fibras musculares, estiradas, tipos de células. Ahí están los tipos de células, ¿ya? Una bacteria, que es un claro ejemplo de una célula prokaryota y una célula animal. ¿Qué diferencia encuentra usted entre ambas? Dicen, ¿no? Miren bien, observen. ¿Qué tiene la célula ecuariota? Primero tiene una cápsula que la rodea, para empezar. Una cápsula que protege. Toda bacteria está protegida por una cápsula, ¿cierto? Esta bacteria, luego viene una pared celular y una membrana plasmática. Más internamente tenemos a un citoplasma, ¿no? En el cual está desparramado, prácticamente, pues, si lo así está disperso en el citoplasma, el ADN. ¿No? El ADN, que se encuentra formando un nucleoide en la bacteria, ¿no? Un nucleoide. Luego tiene un flagelo o chicote, que le dicen, que le sirve para su desplazamiento. ¿No? Es típico eso. Ah, tenemos también en el citoplasma los ribosomas, ¿ya? Claro, los ribosomas son pequeños a comparación de una célula eucariota, que son más grandes, ¿ya? Claro, son las únicas organelas que tienen, ¿no es cierto? Si nos referimos a una, ahí está una célula animal, con una típica membrana, que ustedes conocen, membrana celular o membrana plasmática, ¿no? Que la protege del medio, la protege del medio externo, tiene luego un citoplasma y un núcleo, ¿no? En el interior del citoplasma encontramos una serie de organelos citoplasmáticos, cada uno de ellos con una función específica, ¿no? Tenemos una serie de organelos. Luego, tenemos también acá un núcleo, ¿no? El núcleo de la célula eucariota, ¿no? Tiene una membrana nuclear que protege a todo el núcleo, se llama membrana nuclear. En el interior del núcleo se encuentra un nucleolo, ¿no? Es donde se encuentra el ADN, el ácido desoxirribonucleico. También se encuentra la cromatina, ¿sí? Esos puntitos, gránulos de cromatina, que cuando la célula inicia su división, esta cromatina se condensa, se acorta y se engruesa formando los cromosomas, ¿cierto? Ya conocemos eso. ¿La función del núcleo es resguardar a los nucleólogos, o sea, las cromatinas? Lógico, la función del núcleo, sobre todo, chicos, es, participan en la división celular, porque ahí, en la división, la reproducción de las células. Las células tienen que reproducirse, lógicamente, ¿no? Puesto que ahí se encuentra el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es la función del núcleo? Dicen, participan en la reproducción celular. Bien, bien. Bien, chicos. Bien. Ya, ahí están. Entonces, una célula prokaryota y una célula eucaryota. Miren bien para los orales, ¿ya? Las células eucaryotas presentan membrana celular al igual que la célula animal. Son semejanzas, ¿ya? Ahí puede ser una semejanza, ¿no? Ambas tienen membrana celular, ambas tienen citoplasma, ¿no? Ambas tienen citoplasma. Bueno, el núcleo en la célula prokaryota se encuentra disperso en el citoplasma porque carece de membrana nuclear, ¿no? Por lo tanto, se encuentra disperso el ADN en el citoplasma. En la célula eucaryota, el ADN se encuentra en la parte interna, la pared, la pared del núcleo, la membrana nuclear prácticamente está compactándolo, aparte de todo lo que es núcleo. Y en su interior está el ADN, ¿cierto? Ahí tenemos una típica membrana eucaryota. ¿Ok? A ver, veamos ahí. ¿Qué tenemos? La membrana celular. Primeramente, es la capa que divide el medio extra del intra, ¿no? Va a dividir a la célula, una de otra. Es una capa semipermeable con una gran capacidad selectiva. ¿Por qué digo selectiva? Porque ella va a seleccionar qué sustancias deben ingresar o salir de la célula, ¿ya? De ahí, digamos, que tiene esa propiedad, una propiedad selectiva, ¿no? Está formada por una doble capa de fosfolípidos, la membrana celular, ¿no? Entonces, ella es la que va a determinar selectivamente, va a seleccionar las sustancias que ingresan y las que salen. De acuerdo a sus necesidades, lógicamente, ¿no? Y está formada por una doble capa de fosfolípidos, ¿ya? El citoplasma. El citoplasma es una sustancia coloidal, ¿no? Similar a la clara del huevo. Esa es una sustancia coloidal. Donde se realizan, pues, las reacciones químicas propias de la célula. Para que ella pueda cumplir con la nutrición, con sus funciones básicas, ¿no? Los organelos citoplasmáticos se ubican en el interior de la sustancia coloidal, o sea, en el citoplasma. Y tienen funciones básicas, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos tiene múltiples funciones para que la célula pueda sobrevivir, sobrevivir, ¿ya? Vamos a ver alguno de ellos, algo resumido, porque cada uno de ellos, alumnos, es bastante extenso. Vamos a decir lo más importante. Las mitocondrias. Las mitocondrias son pequeñas centrales energéticas, digámoslo así, cuya función es de dotar de energía a la célula. La molécula que caracteriza a las mitocondrias es el ATP, con mayúscula, ATP. ¿Qué significa? Adenosin trifosfato. ¿Ya? No te olvides, adenosin trifosfato. Este ATP va a ser producido a nivel de la cresta mitocondriales, en el interior de las mitocondrias, ¿ya? B, las vacuolas. Ahí están las vacuolas, observen bien. Las vacuolas, alumnos, almacenan, almacenan sustancias o también pueden almacenar desechos. ¿Ya? Van a almacenar sustancias o almacenan desechos. Los ribosomas. Los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas, ¿ya? Son, vean cómo son, hay grandes cantidades, ¿no? De ribosomas. Lisis, lisosomas. Son enzimas digestivas. En el su interior hay gran cantidad de enzimas, enzimas digestivas, que le sirven a la célula como defensa de contra cuerpos extraños, digámoslo así, ¿no? Son los lisosomas. Los plastidios. Los plastidios son propios y exclusivos, ¿ya? De las células vegetales. Solamente la presentan las células vegetales, alumnos. Más no las animales. Hagan mucho cuidado. No olvidemos que los plastidios se dividen en tres tipos de plastidios, ¿no? Los cloro, cloro viene de clorofila. O sea, en su interior se encuentra la clorofila. Son los cloroplastos, ¿no? Que participan en la fotosíntesis. Todos conocemos eso, ¿no? Donde encontramos los cloroplastos, en las hojas con mayor intensidad, ¿no? Todo lo que es verde. En las hojas, en el tallo joven, se encuentran gran cantidad de cloroplastos. En su interior se encuentra la clorofila. Otro pigmento que da colores, ¿no? El caroteno, el color anaranjado, por ejemplo, la zanahoria. Tiene gran cantidad de cromo, cromoplastos, cromoplastos, ¿no? Los leucoplastos. Leuco es blanco, por ejemplo. Leucoplastos, pigmentos blanquecinos. Por ejemplo, el nabo. El nabo es rico en cloroplastos. La yuca, por ejemplo. Rico, perdón, en leucoplastos. Riquísimo en leucoplastos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la pigmentación, se dan muchas frutas. El color, las hojas de las flores, alumno, ¿no? Las hojas de las flores también son en base a los pigmentos que contienen, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Color pigmento rojo, por ejemplo. El licopeno, ¿no? Hay frutas. La sandía, por ejemplo, es rica en licopeno, ¿no? La, el color amarillo, santófila, por ejemplo. La santófila es de color amarillento. Por ejemplo, frutas con colores amarillos. Seguimos. ¿Con quién seguimos? A ver. Nos falta el retículo endoplasmático. Miren el que rodea el núcleo, ¿no? Su función, síntesis de proteínas, ¿ya? Función, sintetizar lípidos y proteínas. Retículo endoplasmático. El complejo. El complejo de Golgi. Son sacos aplanados, grandes productores de lisosomas. Centrosomas. Tenemos luego el centrosoma. Los centrosomas participan en la división celular. En la división celular. Ahí están los centrosomas, ¿no? Que son muy activos cuando la célula, cuando la célula inicia su proceso de división, ¿no? Centrosoma. No olvidemos entonces las funciones de estos organelos citoplasmáticos para el oral, que les tome más adelante, ¿ya? El núcleo. Hemos visto por conveniente hacer un estudio separado del núcleo, alumno. El núcleo es un organoide muy importante, ¿no? Todas las células, repito, que presentan el núcleo, son las células eucariotas, ¿no? Todas las células son las eucariotas, ¿ya? No olvidemos que solamente el reino moneras, moneras, donde se encuentran las bacterias, son células pro-cariotas, ¿ya? A ver, veamos al núcleo. Vean, tiene una membrana, una membrana nuclear, ¿no? Vean su membrana y con sus poros, sus poros nucleares, a través del cual, pues, el núcleo también tiene que alimentarse y va a captar sustancias del citoplasma, lógicamente, ¿no? Igualmente va a ingresar y van a salir sustancias a través de los poros en el núcleo, ¿ya? Tiene un jugo nuclear, o, vean, ese jugo, un jugo más denso que el citoplasma, inclusive, en el cual se encuentran, en el cual se encuentra el nucleolo. Hay un nucleolo también en el interior del núcleo, ¿no? Un nucleolo en el cual se encuentra el ADN. Mucho cuidado. No olvidemos esa parte, ¿ya? El núcleo plasma, repito, que es el jugo nuclear que rodea, está en el interior del núcleo. También se llama núcleo plasma. Tenemos también la cromatina. En una forma, son como unas redes que se le dice también red de cromatina. Cuando la célula inicia su división, el núcleo, ¿qué va a sucederle? La cromatina se condensa, se acorta y se engrueza, formando los cromosomas, ¿ya? Formando los cromosomas. Muy importante esto. La cromatina son pigmentos que cuando quieres ver una célula vas a ver como el núcleo por el colorante, el núcleo va a fijar bastante, el colorante lo va a fijar con mayor intensidad debido a la cromatina que contiene. Se van a ver los núcleos de la célula bastante, bastante coloreados, más colorados que el citoplama, más coloreados, lógicamente, ¿no? Bien, ya creo que está todo. Hay una membrana externa, una membrana interna que forma la envoltura nuclear, ¿cierto? Ya estaba todo. Envoltura nuclear, la red, tenemos después el nucleoplasma, que es el jugo nuclear, prácticamente, el nucleolo, los cromosomas y la cromatina. La cromatina, repito, que luego van a formar los cromosomas cuando la célula inicia su proceso de división, ¿ya? Y los poros nucleares, no olvidémonos tampoco, ¿ya? Bien, chicos. Bien. Ya hemos hecho entonces algo, algo de la célula. Algo de la célula. Bien. Tenemos que correr un poquito, chicos, porque el tiempo es corto. El tiempo es bastante corto, ¿no es cierto? A ver. ¿Qué tanto han podido captar ustedes? Que la célula más grande son los ovocitos. Que la célula más grande son los ovocitos. Claro. A ver, miren, quiero que observen la imagen, chicos. ¿Observan la imagen? A ver. No, profesor. ¿No la ven todavía? Sí. Ya recién, profesor. Sí, profesor, ahora ya no la veo porque la quitó. Ya, ahorita, espérate. ¿Ahí? ¿La ven? No, no. No, profesor, no. No. A ver, un momentito, un momentito. Bien, entonces, no olvidemos las partes de la célula, chicos, membrana, el citoplasma, la función de los organelos citoplasmáticos, el núcleo y sus partes. Membrana nuclear, los poronucleares, el núcleo plasma, el nucleolo y la cromatina, ¿ya? Función. ¿Observan ahí? Chicos, ya. ¿Prefiero decirlo? Bien. A ver, ahí tienen una célula eucariota, ¿ok? ¿Todos la reconocen? La que acabamos de ver, ¿recuerdan? Ya está. Mírenme, vamos a hacer una cosa, chicos. Miren, yo le voy a señalar con el puntero una flechita y usted me va a decir ¿qué estoy señalando? ¿Qué señalo y la función que desempeña? ¿Puede decir? O mírenme, solamente dígame ¿qué señala? Yo le pregunto a otro alumno la función que desempeña. ¿Ok? ¿Está bien? Bien. Bien. A ver, que esta señal, a ver, a un alumno, Raimundo Guevara, diga presente si está presente, por favor, Raimundo, ¿está presente, no? ¿Raimundo? ¿No está? ¿Raimundo? ¿Cáceres Suárez? ¿Cáceres Anés? ¿Cabrera, Marín? ¿Cáceres? ¿Delgado? ¿Cuán delgado? ¿Se encuentra ahí, no? ¿Cuán delgado? ¿Me escucha? A ver, alumnos, ¿me están escuchando ustedes ahí? Sí, Rosario. Ya, mírenme, voy a señalar una parte, el alumno que la reconoce, me dice su apellido, el primer apellido, el primer apellido que yo escucho, él va a contestar, por favor, ¿ya? Empezamos entonces, ahí está, esa parte, ese organelo, ¿cómo se llama? Ramírez. Ramírez, perfecto, a ver, Ramírez, ¿qué nombre tiene? Mitocondria, muy bien, ¿y cuál es la función de la mitocondria, Ramírez? Una función energética. Perfecto, Ramírez, muy bien, muy bien, mitocondria, función energética, suficientia, Ramírez. Otro alumno, mire, ese organelo. Rosa, una pregunta, ya no puedo volver a responder, ¿no? Si nadie responde, usted sabe, usted lo hace, pero hay que dar la presencia a todos, ¿ya? Ya, Ya, a ver, alumno, ese organelo, ¿cómo se denomina? A ver, alumno, Santo Guamaní, A ver, Albán, 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 Albán Latorre. Profesor, a ver, ese organelo que está señalando el puntero, ¿qué nombre toma? ¿Y cuál es su función? A ver, ¿quién sabe? ¿El aparato de Goldie? ¿El aparato de Goldie? ¿Apeñido? A ver, a ver, a ver, ya, ¿Alban contestó? ¿El aparato de Goldie? Claro, aparato de Goldie. ¿Y cuál es su función, Albán, recuerda? No, profesor, recién he sido entrando, usted me aceptó muy tarde. Ya, 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 hace rato. Perfecto. A ver, el que habló, después, el que habló, ¿Cuál es la función de la parte de Goldie? Ya, hable. Sintetizar proteínas y lípidos. Claro, ¿Apellido? Cárdenas. Ya. A ver, ¿estás seguro que es sintetizar proteínas y lípidos? Sí. ¿Eso es de retículo endoplasmático? No, yo creo que es del aparato, de Goldie. A ver, mire bien, el aparato, de Goldie. A ver, otra vez, ¿elaborar proteínas? Elaborar proteínas. Proteínas. Muy bien, elaborar proteínas. Perfecto. A ver, dígame el apellido que dijo aparato de Goldie. Sí. Creo que fue Cárdenas. No fue vacío. Al vamos. al vamos. Y el alumno que dijo, la alumna que dijo elaborar proteínas. López. López. Ya, perfecto López. Muy bien. Proseguimos entonces. A ver, ¿qué nombre toma? Acá está, este organelo. Dígame el alumno Rodríguez Rodríguez. Fiorella, ¿ha venido? A ver, López Jara. Pacola. ¿Este es Pacola? No, mire bien, mire bien. ¿Lizosomas? Claro, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Mire, este organelo se llama centrosoma, ¿ya? Los centrosomas son los que participan activamente en la división celular, chicos, en la división celu-celular, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ah? A ver, Cabrera Marín, ¿ha venido? Cabrera. Santo Guamaní. Santo Guamaní. ¿Qué? Troncoso. A ver, el primer apellido que escuche. Rodríguez. Núcleo. ¿Qué nombre toma esto que estoy acá? Esta partecita blanquita, ¿qué nombre toma? Esto, ¿qué nombre toma? Lo blanquito. ¿Qué nombre toma? Es una parte del núcleo, ¿cómo se llama? López. ¿Reticulo endoplasmático? No, no, no es retículo. No me refiero a esto de acá, al marrón, no. A esto, a esto blanquito que está rodeando al núcleo, vea, esta que rodea al núcleo. ¿Qué nombre toma esto que rodea? ¿Cómo se llama? Núcleolo. Mendoza. Núcleolo. Núcleolo no es. ¿Qué otra parte falta de la célula, del núcleo que lo rodea? ¿Cómo se llama? Cárdenas. Cubierta nuclear. Cárdenas, a ver, diga. Envoltura nuclear. Claro, pues, envoltura o membrana nuclear. Ahí están los poros, mira, ve, ahí están los chiquititos, ve, uno, ahí están, dos, tres, ahí están los poros nucleares, ahí están los poritos nucleares. Envoltura o membrana nuclear. ¿Apellido? Cárdenas, acuaña. Cárdenas, acuaña. La acuaña. Muy bien, Cárdenas, acuaña. Perfecto. A ver, no me diga respuesta, dígame apellido. El apellido que primero escucho, él va a responder. ¿Qué nombre toma esta parte que está acá, esta parte amarilla, toda esta parte redondeada? López. López. Rodríguez. Habla López. ¿Nombre? ¿Núcleolo? Claro, está dentro del núcleo. Núcleolo, núcleolo, muy bien. ¿Apellido? López. López, muy bien, López. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre toma? A ver, un momentito. A ver. ¿Qué nombre toma este organelo? Este blanco. ¿Qué nombre toma? ¿Qué organelo es? Bueno, no tiene, lo he cortado acá, ¿no? Lo he cortado acá, y ya. A ver, allá. A ver, chicos, ¿qué nombre toman estas especies de puntos amarillos? ¿Qué organelos, qué organelos citoplasmáticos son? ¿Cómo se denomina? Dávila. Diga apellido primero. Dávila. ¿No se escucha bien? ¿No se escucha? Dávila. ¿Qué nombre toma? ¿Alguien? Dávila. López. A ver, López. ¿Vesículas membranosas? Vesículas, no, no son vesículas membranosas. Otros nombres tienen, ¿cómo se llaman? Dávila. ¿Presor? Hable, porque no se pide tanto al micro, despacio, para que se pueda escuchar. ¿Ribosomas? Ribosomas, ribosomas. ¿Apellido? Dávila. 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 A ver, Dávila. Dávila. Muy bien. A ver. A ver, ¿Bien? A ver, chicos, le voy a hacer una pregunta referente a la clase. ¿Quién me puede decir, escúcheme bien, ¿Quién puede decirme? Una semejanza entre célula prokaryota y eukaryota. Una semejanza, no diferencia, una semejanza. Apellido quiero. Carranas. Carranas, ¿cuál es la semejanza? Que ambos tienen material genético. Ambos tienen material genético, claro. ¿Apellido? Carranas, Cárdenas, muy bien, Cárdenas. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién me puede decir otra semejanza, que también hemos dicho, otra semejanza entre prokaryotas y eukaryotas? López. López, ¿cuál? ¿Apost se encuentran rodeados por la membrana plasmática? Claro, ambas tienen membrana plasmática. Apellido López, ¿no? Sí, profesor. López, muy bien. López y Cárdenas están, que hacen récord, baten récord, y el resto, escucha, participen, ¿ah? A ver, otra pregunta. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre célula prokaryota y eukaryota? Diferencia ahora. A ver, una diferencia entre prokaryota y eukaryota. López. ¿Ya? ¿Que la célula prokaryota no tiene núcleo y la eukaryota sí tiene? Claro, exacto, muy bien, muy bien, muy bien. López, perfecto López. Ahora, dígame, una tiene núcleo y la otra tiene núcleo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de célula prokaryota? Un ejemplo de célula prokaryota. La que hemos visto en el dibujito es una célula prokaryota. Ramírez. Ramírez, hable. Una bacteria. Una bacteria, Ramírez, ¿no? Una bacteria, claro, pues una bacteria el reino, el reino monedas. Bien, chicos, esto ha sido todo, ha sido todo por hoy. La próxima clase, lean para que sigan, para seguir con las preguntas de la clase de hoy. Bien, chicos, nos estamos viendo, nos vemos. No se olviden de la tarea. Listo, hasta luego. ¿Qué tarea? La que está en el foro, en Cubicolio. Ahí es, la práctica. Ah, profe, la clase se pone en el cuaderno folder. En su cuadernillo. Ustedes tienen un cuadernito y ahí tienen que tomar, ahí pongan mis apuntes, mi tema que yo voy haciendo, los orales, las preguntas, porque muchas de esas preguntas vienen en los exámenes, chicos. ¿Ya? Traten de hacer su pregunta, cada clase que hago, hagan sus preguntas, anoten sus preguntas, para que puedan responder los orales y así puedan responder también en los exámenes. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Chao, nos vemos, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, chicos, nos vemos. Bye, nos vemos. Chao.